Hola mi gente, he vuelto con muchas ganas de hablar sobre Skizzi, un youtuber que se la pasa criticando porque si, y estaremos respondiendo con un amigo, después de haber el video el hablar a todos los indios del canal. En este video responderemos al video nuevo de Axolotl Vals. Comencemos. Hola Colotitos, hoy estoy muy feliz porque se me ha ocurrido una muy buena idea, y que tal vez sea original de Country Vals, que la idea consiste en poner un link en la descripción de algunos videos, y que en esos links te dan unos regalitos como por ejemplo, plantillas de Vals, fondos para logos, accesorios, un logo para alguien random etc, y... ¿Tú sabes que esas personas pueden hacer sus logos, plantillas y fondos ellos solos? De verdad, que decepcionante el inicio. ¿Sabes? Existe algo llamado derechos, en la que uno puede hacer lo que quiera, también, no todos saben dibujar, por ejemplo, el tiquista, usa Country Vals stickers tal vez porque no sepa dibujar, y Axolotl Vals los quiere ayudar, que hipócrita que eres. Vamos, si me toca el regalo único, obtendré una plantilla y logo y más cosas que yo puedo hacer cuando quiera, que feliz estoy. Jaja, ya en serio, las clasificaciones son tan ridículas, o sea, que espera... Dios, parece que no entiendes, el da dificultades para que no todos obtengan lo mismo, es que tienes que aprender a argumentar y no dar ejemplos ridículos. Antes de que te toque en un regalo super raro, una plantilla o logo o todo lo que menciono el tipo... Y llegamos al final del vídeo, muchas gracias por verlo. Me despido. Bueno, su vídeo está todo vacío y sin chiste, espero que si ves esto Axolotl Vals, te reto a comentar, hola Rome, suscríbete a nuestros dos canales si quieres una piña.